Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a elaborar desodorante casero sin químicos y con verdaderos resultados. Los ingredientes para preparar desodorante casero son los siguientes. Una cantidad como para sacar aproximadamente 6 cucharadas de chia borer o manteca de karité, manteca de cacao para la misma cantidad, 40 gotas de vinagre blanco, aceite de coco, aceite de almendras aproximadamente 6 cucharadas, 2 cucharadas de bicarbonato de soda. Todos estos ingredientes son orgánicos. Yo utilizo esencia de árbol del té porque este es antibacterial y voy a usar como esencia para darle olor, esencia de naranja, pero obviamente ustedes pueden utilizar la que más les agrade. Traemos la manteca de cacao y la manteca de karité o chia borer. Yo ya tenía agua aquí calentando para que por unos minutos ellas se disuelvan. Cuando estén líquidas simplemente seguimos haciendo la mezcla de los ingredientes y ya prácticamente es muy sencillo terminar el desodorante. Después de que disolvimos las mantecas al baño María, entonces ya contamos las cucharadas que nos salgan. Yo estaba haciendo un cálculo. 6 cucharadas salen aquí. Ahora continuamos con las de la manteca de karité. Tiene que ser por medidas parejas. Otras 6 de manteca de karité. Luego aquí tengo las 6 de aceite de almendras. Las voy a incorporar también. Y siempre por último hago la del aceite de coco. Ya esta es la sexta cucharada de aceite de coco. Como ya mezclamos todos los aceites es muy sencillo. Tan solo es ya con la cuchara lo revolvemos todos y los llevamos al refrigerador por aproximadamente 30 minutos hasta que ustedes vean que ya ellos se convierten en una crema blanquita y luego seguimos con el siguiente paso. Ya este es el punto en que lo saqué del refrigerador. Pueden observar que se convirtió en una crema. Ya el siguiente paso es empezar a mezclar y luego agregar lo que es el vinagre y el bicarbonato de soda y por último las dos esencias. Ya todos los ingredientes los integré aquí y ya terminó la mezcla de hacerse. Ya el paso siguiente es solamente empezar a empacar en un frasquito como estos. De esta manera lo empaco. Luego les mostraré la foto y el resultado final. Ya el desodorante está listo. Cada vez que lo vayan a usar usen una paleta por higiene. Si disfrutaron de este vídeo por favor denle pulgar arriba, compartan con sus amigos y déjenme saber sus inquietudes. Suscríbanse a mi canal. De esta forma estarán al tanto de todos los vídeos que coloque en el futuro sobre salud, recetas, cuidados de la piel y mucho más. De igual forma recuerden que pueden seguirme a través de Facebook, Twitter, Instagram y mi página web www.greenapplesnutrition.com Allí estarán conociendo más sobre nosotros y nuestros productos de salud. En la casilla de información les dejo el link. Gracias por ver el vídeo y los invito a continuar viendo los próximos vídeos. ¡Gracias!